bueno ahora le toca a shiba inu vamos a ver cómo vemos a shiba inu ya que se aproxima también esta corrida alcista en el mercado cripto y sabemos de que shiba está a punto también de tocar los cuatro ceros con dos otra vez tuvimos a punto a punto mejor dicho lo tocó pero no se quedó mucho tiempo en ese precio y volvió a bajar de nuevo ahorita mismo pues se ha mantenido ahorita en esta posición de los cuatro ceros con 18 llegamos a un nivel de los cuatro ceros con 19 pero ahí se mantuvo y bajó y también lo que estamos viendo ahorita mismo no tuvimos la máxima que llegamos casi hasta los cuatro ceros con cuatro aquí mismo vemos que todo el mercado se ha mantenido todavía y entre menos de los cinco ceros con nueve que estuvimos a punto si de llegar a ese pero tuvimos también un precio mucho más bajo miren aquí mismo estamos viendo cómo va ahorita mismo en las últimos en los últimos días también la moneda de pepe ahorita mismo llegamos a una mínima una mínima que llegó hasta los cuatro ceros con unos seis creo que tuvimos aquí mismo por lo que estamos viendo ahorita mismo es una tendencia al cita ya que vimos estas bajas aquí mismo con la moneda de shiba inu que aquí fue bajando y aquí estamos viendo que podríamos estar subiendo otra vez y pasando ese ese precio lo que todo el mundo quiere todo el mundo quiere sacar ganancias con shiba inu verdad pero como tú sacas ganancias con shiba inu bueno tú sacas ganancia con shiba inu con deteniendo la moneda a precios bajos eso siempre va a ser así si tú detienes esos precios bajos lógicamente vas a estar viendo también mucho más ganancias si tú eres de la persona que estás comprando a un precio bajo por ejemplo aquí vamos a hacer este ejemplo aquí que aquí teníamos todavía un precio mucho más bajo aquí mismo que estamos apenas estamos aquí mismo con los cinco ceros con nueve aquí mismo cinco ceros uno de las más bajo que tuvimos aquí por los cinco ceros con seis que estábamos aquí en este nivel que viene siendo aquí en este nivel si uno compra monedas a precio más bajo y detienes a un precio mucho más alto estamos hablando aquí de unas posiciones de aquí que vimos vimos que llegó la moneda y tomó esa subida aquí mismo vimos que tomó esta subida llegando casi a los cuatro ceros con con cuatro tres ocho por ahí mismo y si tú sacaste ganancia ahí mismo en ese instante pues qué bueno porque todo mundo me imagino que aquí sacaron ganancias verdad si tú sacaste ganancia en esa posición tú sacaste algo de tal vez dependiendo el porcentaje que tuvo de ahí mismo hasta la subida que fueron más de 50 60 por ciento que tuvo la moneda después de ahí pues se fue bajando lo mismo como como fue pasando con la la moneda fue bajándose poco a poquito y luego pues se fue recuperando hasta ahorita sabemos que viene un mercado alcista con bitcoin con ethereum con xrp con solana xrp también está haciendo tendencia en todas partes que va rumbo a ese dólar pero con shiba inu todo mundo quiere sacar ganancias pero no ustedes no están dispuestos a detener a precios altos sabemos de que si tú quieres ver ganancias tienes que esperar precios altos por ejemplo tenemos que llegar a ese precio de los cuatro ceros con cuatro que estamos viendo aquí mismo pero para eso teníamos que estar esperando también unas posiciones y qué posición sería esa bueno vamos a verlo aquí rápidamente para ver si lo encontramos aquí mismo vamos a ver si alzamos esta posición aquí mismo a este precio de los cuatro cuatro ceros más o menos por aquí vamos a bajar un poquito para que se vea mucho mejor llegamos a los cuatro ceros vamos a ver aquí cuatro ceros dónde estás para ver qué porcentaje necesitaría para llegar a ese precio ya que todo mundo pues quiere llegar también con más ganancias pero saben ustedes que tienen que estar esperando esos precios ahorita mismo vamos a ponerlo aquí donde está el precio ya que ahorita mismo pues se ha mantenido más o menos el porcentaje del precio aquí estamos viendo que se mantiene arriba a este precio si la moneda pues llega más o menos a esos precios estaríamos viendo unos porcentajes un porcentaje más o menos de 111 por ciento estamos hablando 111 por ciento para la moneda para que la moneda pues llegue a esos precios tenemos que tener un poquito más de 10 a 15 billones casi 18 billones de dólares de marca para poder llegar otra vez a esa esa marca y yo creo que sí porque tenemos que pasar también esta resistencia que tuvimos aquí esta clave que pasamos ya y teníamos que pasar esa clave que ahí va rumbo a esa posición todo dependiendo cómo se esté moviendo el mercado si el mercado se está moviendo a alcista en todas partes entonces posiblemente podríamos estar viendo también esas bajas hay muchos escenarios que podemos ver también con shiva tal vez a con shiva y no aquí mismo pues podríamos estar subiendo arriba podríamos estar bajando pero posiblemente estaríamos pasando esa raza de esa raza es ese precio de los tres ceros aquí mismo a mil cuatro ceros con tres aquí mismo luego el otro nivel serían los cuatro ceros con cuatro y después de ahí boom que vamos rumbo a ese precio que saben ustedes que necesitamos que son los a los cuatro ceros con mejor dicho los tres ceros con uno que vienen siendo hasta aquí que ya para eso shiva y no necesita un market cap entre los 60 75 billones de dólares que eso eso viene eso viene con shiva y no si tú estás deteniendo a esos precios altos tú de seguritos aquí mismo es ganancias ganancias garantizado así que todo dependiendo lo que tú vayas a hacer lo más importante es que tú detengas a precios altos si tú adquieres monedas y llenas tu bolsa a precios bajos y esperas precios altos esos ganancias garantizadas solamente tienes que estar pendiente del mercado apresurarte y hacer ese movimiento para que tú puedas sacar esas ganancias y seguir seguir dejando que las monedas crezcan poco a poquito ya que hay muchas monedas ahorita listándose que son nuevas como pay pay tenemos también leprechaun tenemos también otras monedas que se acaban de listar en este en menos de dos meses vemos muchas monedas que están listadas así que cualquiera de esas monedas que tú te deteniendo si detienes a precios altos solamente tienes que estar pendiente del mercado para poder ver esas ganancias cuando la veas boom haces esos movimientos y a sacar ganancias pero así está shiva y no que yo creo que si va rumbo a los cuatro ceros con cinco tal vez pasando este all time high bien pronto para este año para el próximo año pero este año y el próximo año va a ser mercado alcista así que estén pendiente y sean paciente con el mercado que todo toma a su tiempo todo venido a su debido tiempo vamos a ver todo eso regresamos de nuevo no te vayas porque venimos con mucho mucho más aquí visto que la veo aquí invito que a cripto hasta el próximo vídeo